Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina Toma distancia, lo mira Lloris Va Montiel, va Montiel Prepara Pontafé ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Campeón del mundo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Creeme! ¡Creeme que sufrimos tanto! ¡Creeme que sufrimos tanto, carajo! ¡Argentina es campeón del mundo! ¡Argentina se queda con la Copa del Mundo! Ahí está volando Diego, ahí anda Diego volando, ahí anda volando el Turco Hueve, ahí anda volando Víctor Risera, mira está mi mamá también, Argentina campeón del mundo, Argentina créame, pasó tanto, sufrió tanto, dolió tanto, se esforzó tanto y finalmente ese Messi que bajó, un día bajó un Mesías. Al campo terrenal y algunos no le creían, y algunos no le creían, hizo un milagro, hizo dos milagros, hizo tres milagros y hace el milagro más grande en el último baile, en el último baile Chaplin, te digo Chaplin porque da esa alegría casi en silencio, ahí está Chaplin bailando, baile león, los leones del desierto se quedaron con la copa del mundo. Los leones del desierto, los tiburones del golfo, llámenes como quieran, pero son campeones del mundo, somos campeones del mundo, el Divo enorme, con un Divo enorme, con un Messi enorme. Argentina, Argentina, Argentina campeón del mundo, llora Cócolo, llora Fonte, todos lloran, todos lloran viejos, porque hace como un mes que estamos lejos de casa, en un país tan raro, en un país con costumbres tan distintas. Hicimos el aguante, perdimos el primero, y ahora estamos gritando la copa del mundo, estamos gritando la copa del mundo, estamos gritando el título. Mira, la saca Banei juega para Fillon, sale por medio Pompido, se viene el Tata Brown, va para Cuchufo, juega para la Cata Uribe, viene para Galván, Galván para Pasarena, Pasarena para Tarantini, el cabezón Ruggeri, por Orticochea, Gallego, ahí va Bartol y Banuque, va Kempes el Matador, ahí está Kempes el Matador, va Urruchaga, ahí está Coucho Valdano, el negro, el negro Enrique Yusti, y los nombramos a todos. Y Messi un día, y Messi un día fue campeón del mundo, y Messi un día fue campeón del mundo, y Messi un día fue campeón del mundo, en un grito, en un grito que se baña en las cataratas, que escala las cordilleras, que baja la pampa húmeda, que camina en los hielos de Ushuaia, que abraza las malvinas con emoción, que viene por las playas y se arrastra en la arena, que mira, que mira las ballenas del sur, un grito que rebota en el litoral donde están pescando, en el calor del norte, en el frío del sur, en Buenos Aires se abrazan a Novenisco, en Córdoba toman mafe y ferné, todos abrazados Argentina, que sirva, que sirva esta alegría Argentina de una vez, para que nos abracemos con quien sea y por lo que sea, sin pensar como piensa, sin preguntar lo que piensa, abrazate carajo, nos está dando la vida, una hermosa posibilidad, para volver a ser felices, para volver a tolerarnos, para volver a querernos, para volver a amarnos, porque con el amor todo es más posible, Argentina aprovechemos, para que este abrazo no se termine nunca más, Argentina aprovechemos, para que este abrazo sea interminable, inconfundible, infinito, abrazate con el que quiera, abrazate con el que quiera y no le preguntes ni cómo se llama, vive en tu suelo, bajo tu cielo, es argentino y con eso alcanza, y con eso alcanza, gracias Cadena 3, gracias por esa oportunidad, a Vergara, a Caligari, a Lamberti, a Siglioni, al Nicomay, a Farodi, al Turco Lopuz, a Monti, a Cócolo, a Fran Real, a Agustina Vivanto, ahí va Cadena 3, por medio, por medio de esta radio impresionante, que nos puso en todos lados, Argentina es campeón del mundo y no lo puedo creer, y no lo puedo creer, y me duele el pecho, pero quédense tranquilos, que es toda alegría, una alegría que tenemos que aprovechar de ahora y para siempre. Emociona hasta las lágrimas, el relato del Bocha, como debe estar emocionado a esta altura todo el país, 45 millones de argentinos que...